Como sabéis, el próximo miércoles, día 28, se celebrará el Pleno Municipal, que desde luego, desde el Grupo Municipal Bildu, creemos que estará marcado tanto por la situación económica en general como por los últimos recortes impuestos por el Gobierno de España. Porque, por un lado, el Pleno se celebrará en vísperas de una huelga general estos recortes, como todos sabéis, afectarán directamente a las instituciones y a los servicios de los mismos. Y, por ello, la huelga quiere servir para responder a todas estas imposiciones que vienen desde Madrid. Ya lo hemos dicho anteriormente. Por eso y por todo lo demás, nosotras y nosotros también nos uniremos a la huelga general del día 28 y también estaremos en las movilizaciones que se convoquen para la misma. Todo lo que estamos mencionando, además, en Bilbao lo podemos ver de una manera más explícita, con los ejemplos de Bilbo Busch, Metro, Urbaser o los trabajadores de las grúas municipales, que son víctimas, al fin y al cabo, de este sistema neoliberal y es por ello que creemos que es el momento de darle la vuelta de raíz a todas estas situaciones. Por otro lado, decíamos que el Pleno va a estar marcado por esta crisis y por estos recortes también en cuanto respecta a su temática. Hay varias propuestas que están directa o indirectamente relacionadas con estos recortes. Nosotros mismos hemos presentado una moción en la que, por un lado, buscaremos un posicionamiento contrario a esta última reforma laboral y, además de ello, solicitaremos al equipo de Gobierno que no aplique esta reforma en los ámbitos donde tiene competencias. Pero, además, no seremos los únicos y las únicas que el próximo jueves, miércoles, hagamos esta reivindicación, porque el comité de empresa de este ayuntamiento también se manifestará en las escaleras del ayuntamiento en la misma dirección de nuestra propuesta. Además de esta moción presentada por Bildu, Bildu también va a presentar algunas más. Por un lado, una sobre la central térmica de Sarrico, un tema que está bastante reciente. Solicitaremos la no instalación de este tipo de actividades en suelo urbano sin la previa redacción de un estudio de alternativas. Otra proposición sobre la memoria histórica, que cuando se celebran los 75 años de la ocupación del ejército franquista de Bilbao, solicitaremos que se cree una comisión para realizar un acto popular en recuerdo a todo ello. Otra proposición en torno al comercio. Solicitaremos que se revoque el acuerdo adoptado el pasado pleno y que tanta polémica ha creado en Bilbao. Por otro lado, también tenemos que decir que, una vez más, gracias a los votos del PNV y del PP, no va a ir al pleno el tema de Garoña. Como recordaréis, en el pleno anterior se nos dijo que esta moción no era de ámbito municipal. Esta vez se nos ha dicho lo mismo, a pesar que en el pleno sí se van a tratar otros temas que trascienden del ámbito municipal.